¿Qué tal? Muy buen día. Yo soy Alison Almada y el día de hoy te invito a conocer el clima para este inicio de semana. Resaltando que nos encontramos en el frente frío número 29 de corta duración que trajo con él las lluvias fuertes a nuestra ciudad de Tijuana como así también los fuertes vientos. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con las temperaturas. Las máximas se elevan a los 17 grados con mínimas frías de 11 grados centígrados. Ahora para los siguientes días no hay más registro de condiciones lluviosas pero sí cielos mayormente nublados. Temperaturas de 17 grados como máximas que pueden incrementar para este fin de semana en los 19 grados. Ahora para el condado de San Diego también se mantienen los pronósticos de lluvia durante todo el día como así también máximas muy similares a las de Tijuana que elevan a los 17 grados. Y tendremos un poco de inestabilidad en el clima para los próximos días ya que las máximas van a descender a los niveles de 16 grados niveles frescos para que estos posteriormente vuelvan a incrementar a grados de 18 para este próximo viernes. Y en Tecate está haciendo bastante frío ahora mismo ya que las máximas están marcando niveles de 14 grados y mínimas también bastante heladas de 8 grados centígrados. En cuanto al tema de las lluvias también se mantienen las probabilidades hasta de un 90% de que se siga desarrollando esta condición lluviosa. Miércoles y jueves temperaturas de 16 y 15 grados que pueden incrementar para este próximo viernes. Como así también nos despejamos un poco de las lluvias para el miércoles pero este próximo jueves hay otra vez indicio de esta condición lluviosa para que tome sus precauciones. Y nuestra capital de Mexicali es una de las ciudades donde muy rara vez llueve y bueno también a ellos les tocó que impactaran las lluvias en estos días con máximas también que descienden a niveles templados de 21 grados con mínimas de 10. Y bien también se despejan los cielos para los próximos días de las condiciones lluviosas pero sí también aquí tendremos días nublados mayormente con temperaturas templadas de 21 y 22 grados. Ahora Rosarito se encuentra mucho más fría que sus ciudades vecinas porque aquí las temperaturas están marcando máximas de 16 grados con mínimas de 11. También los pronósticos de lluvia son para esta zona costera como sí también los fuertes vientos. Se mantienen los grados frescos a lo largo de la semana temperaturas de 15, 16 y hasta 17 grados. Nos vamos a ir incrementando en cuestión de escalas en cuanto a los grados centígrados. Y este martes 23 de enero en Senada nos da máximas de 17 grados también con un pronóstico de lluvia durante todo el día. Y también no más pronósticos de lluvia para los próximos días en el puerto pero temperaturas de 17 y 18 grados con un ambiente parcialmente nublado. En resumen en una gran parte de Baja California nos despejamos de las condiciones lluviosas menos Tecate. Suben las temperaturas unos grados más nada alarmante y bueno esto es lo que tendremos para los próximos días. Con esto concluyo yo soy Alicia Nalmada y lo espero el día de mañana para estar al pendiente del pronóstico del tiempo.